¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Splash! ¡Splash! Apruebo el intento de cambiar esta estructura Apruebo dejar atrás algo de la dictadura Yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo Apruebo ver las calles gritando con sus pinturas Apruebo la hoja en blanco es una nueva apertura Yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo Apruebo que se caigan esas viejas estructuras Se cambien la constitución escrita en dictadura Yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo ¡Wow! 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 ¡Splash! Apruebo dejar atrás esas viejas ataduras Lo básico cubierto lo mismo a estas alturas Yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo Que dentro de este nuevo marco plasmen sus posturas Plurinacional construyente esta apertura Yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo Apruebo el intento de cambiar esta estructura ¿Para que la constitución decidido ya se va a la basura ¡Splash! Yo apruebo, yo apruebo 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!